¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Qué orgullones, tío! Estás grabando, ¿eh? Con la sortida estabas grabando A la como Jeff? A la como Jeff? A la semilla. A la bye a2-1-2-6-4-5. A la que suena a 3-1-1. Es un rato. A la sentencia. A la sentencia. A la sentencia. A la sentencia. La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video